Hola, 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 hola Bienvenidos mis bellos y mis bellas durmientes, 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 durmientes A un video ASMR para dormir, para relajarse Y en este video voy a hacer una hipnosis express Tenéis un montón de tipos de hipnosis en este canal Y voy a haceros una lista con los videos de hipnosis por si después de este queréis ver otro y otro y otro Pero en principio este video va a tener este formato cortito Por si tenéis poco tiempo, queréis sentir esas cosquillitas o queréis dormiros muy, muy, muy rápido Así que por eso este video va a ser más cortito Y bueno, antes de empezar quiero recordarte que puedes suscribirte al canal Dar like al video, activar la campanita, comentar Todo eso puedes hacer para apoyar el canal y para no perderte nada Y dicho esto, vamos a empezar con esa hipnosis express En esta hipnosis quiero que te concentres en tres cosas En tres, 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 tres cosas La primera En ti y en tu relajación En ti, en ti, en ti Esa va a ser la primera cosa La número dos Número dos Número dos Va a ser en mi voz Y los gestos que voy a hacer Porque va a ser un ASMR muy visual Donde voy a hacer gestos con las manos Entonces quiero que ahora cuando empiece Te fijes mucho en mis manos Y en el sonido de lluvia De fondo Que es un plus Relajante Y placentero Que te va a ayudar A entrar En ese estado Relajante Sí Así que te recuerdo En ti En tu relajación En mis manos Y mis movimientos Y en el sonido De lluvia Perfecto Lo tenemos Vale Pues Respirando Respirando Muy profundo Expulsando El aire Suave 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 Muy suave Muy suave Muy suave Para que esos pulmones Se vacíen Se vacíen Se vacíen Se vacíen Se vacíen Y se llenen De aire Puro Y nuevo Puro Y nuevo Deja que Deja que Esos pulmones Se llenen De aire Puro Y nuevo Puro Y nuevo Puro 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 Y nuevo Más Y limpió Aire, que Aire limpio Aire limpio 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 Más lento Porque sé que es un de relajo Lo sé, lo sé, lo sé Lento, lento, lento Y rápido, 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 rápido Lento, lento Una mano y otra Una Y otra Una Y otra Las dos Las dos Las manos son la segunda cosa a tener en cuenta Aquí 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 Y respira porque tú eres la primera cosa a tener en cuenta Y ahora Escucha el sonido de lluvia Concéntrate en ese sonido de lluvia Eso es Eso es Eso es Eso es Concéntrate Eso es Exacto Vuelve a ti A ti Vuelve a ti Vuelve a ti Vuelve a ti Y a tu respiración Cómo te sientes Cómo te sientes Desbloquea 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 Esos hombros Esos hombros Desbloquean 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 Tu cuerpo debe estar libre Tu cuerpo debe estar libre 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 Eso es Eso es Dejalo libre Oxigénalo 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 Eso es Y voy a hacer más movimientos hipnóticos Para que te concentres En ellos Eso es Relájate 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 Eso es Eso es Deshazte Deshazte De todo lo que no Quieras Eso es Y ahora Escucha la lluvia Escucha la lluvia Te das cuenta Estamos entrando en bucle Donde estás pendiente De ti Tu respiración Y tu relajación Luego en mi Y en mis movimientos Hipnóticos Circulares Repetitivos Todo eso Y luego en el sonido De lluvia Y luego vamos En bucle En bucle En bucle Y eso es lo que te hipnotiza Ese bucle De respirar De respirar De respirar Respirar Y sentir Respira Y siente Respira Y siente Respira Y siente Y luego Mis manos Mis manos Aquí Haciendo Haciendo Ahí se me ve Revisual Repetitivo Hipnótico Desde que no puedes Dejar de mirar Y que te cansa La vista Y cuando ya estás A punto De dormir Entonces Nos concentramos En el sonido De lluvia Eso es Eso es Eso es Lluvia 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 Escúchala Y siéntela Y es como Si estuvieras En medio De la naturaleza Un sitio Que te gusta Mucho Que te relaja Eso es Eso es Exacto Y bueno Sé que ha sido Un video cortito Pero es Una Hipnodis Express Como te he dicho Puedes Ver otros videos Detrás También De hipnosis Y espero verte Muy prontito En un próximo 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 Video Dulces 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 Sueños Próximo 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 Próximo